hola cómo están otra vez su amigo Edgar ahora vamos a ver un problema otra vez en unos AVEOS ETEC 2 pero este es un problema relacionado con el clutch si se dan cuenta esta le pusieron un vástago demasiado largo yo creo no cortaba pero llegó el momento en que si se dan cuenta ya no corto pero esto está totalmente recorrido esto debe estar más o menos a esa altura un poquito más para atrás para que cuando pise uno el clutch lo que es el vástago empuje y haga tu corte pero está muy recorrido vamos a ver exactamente qué es porque desafortunadamente en esto vamos a tener que bajar la caja para hacer el diagnóstico ahorita vamos a ver si podemos conseguir un vástago original una que es la medida original para ponérselo y no dejar este que le ha gastado bien pues como como el clutch no creo que sea lo que es la razón de lo que esté mal vean cuánto juego tiene esto es lo que debe de empujar miren lo que lo que pasa cuando le pegó poquito ya vieron cómo se recorre ya vieron cómo se recorre esto era el problema esto se venció se desoldó y no y no hacía bien su trabajo desafortunadamente tuvimos que 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 bajar la caja para darnos cuenta yo pensaba que era de aquí porque muchas veces lo que es el collarín este se pasa del otro lado pero eso ya habíamos ya al bajarlo nos dimos cuenta que lo que es el clutch no está mal se ve bien la maroma es la que está mal pero pues también ya que está abajo vamos a aprovechar para cambiar lo que son nuestros bujes los que son nuestros bujes y sacar lo que es la maroma bueno pues vamos a cambiarla porque tenemos que cambiarla porque no podemos soldarla en todo caso de que la quisiéramos soldar tenemos que que agujerar quitar esta soldadura ponerlo y soldarlo darle un aproximado pero eso es un remedio temporal mejor cambiar lo que es la maroma completa y hacerlo bien bien pues la maroma saca bien fácil esta ya la vamos a aflojar obviamente aflojamos y ponemos hacia arriba lo que es el sacamos hacia arriba lo que es nuestro nuestro eje este es lo que se dañó este también de una vez hay que cambiarlo ya está ya está muy desgastado ya no ya ya no creo que de la tolerancia y también los bujes estos que eso ya tienen yo creo que una una holgura excesiva también tanto este como el de aquí arriba son dos estos ahorita vamos a conseguirlos y vamos a continuar bien pues vamos a quitar lo que es el gloss para ver qué tan qué tamaño están las pastas y si a ver si lo podemos salvar o o a ver si el si el cliente nos lo compra nuevo voy a procurar de que sea nuevo para que todo el conjunto esté esté bien pero pues ahorita como la situación no está muy muy bien que digamos pues vamos a ver qué podemos hacer bien este ya nos trajeron lo que es la leva la horquilla y los dos bujes aquí están las partes que se rompieron este es el tornillo de la horquilla este vamos a a ponerlo ahorita ahorita nada más quería enseñárselos vamos a a proceder a ponerlo bien ya ya limpiamos lo que es el lo que es la caja lavamos todo por dentro para que no no estuviera tan sucio porque si estaba muy muy sucio y también para que vieran ustedes donde se van a poner lo que son los bujes estos son los bujes nuevos obviamente como se dan cuenta son totalmente nuevos no estamos utilizando los viejos estos tienen una guía se dan cuenta que es esta esta guía es lo que atora aquí esto se pone se mete a presión y se pone que encaje en la guía el otro es lo mismo tiene esta guía y se pone por arriba los bujes son totalmente iguales así es que no importa cual ponen de un lado y cual ponen del otro son totalmente iguales así es que no hay problema vamos a poner este miren vamos a ponerlo aquí que caiga y que caiga en su guía ahí ya está ahí cae en la guía hacemos lo mismo con este tienen cuidado aquí de que caiga en las cejas voy a tratar de no lastimarlo permítanme vamos a hacer un corte como se darán cuenta aquí ya metimos lo que son las patitas ahora nada más le hacemos así y ya quedan sin nada de juego ahora vamos a poner lo que es nuestra leva obviamente la leva no lleva mucho mucha ciencia se mete pero lo que tienen que tener cuidado es el collarín se dan cuenta este ya estaba así no puede entrar de otra manera si lo tratan de meter al revés nunca les va a dar la posición primero vamos a lo que es este lo que es engrasar engrasar este donde corre el collarín aquí y abajo y vamos este a poner lo que es nuestra leva poner el tornillo pero también vamos a engrasar lo que son nuestros bujes bien utilizamos un poco de grasa engrasamos lo que es el buje para que corra bien y pues de este lado igual aplicamos la grasa ahí está ahora engrasamos lo que es lo que es nuestra nuestro portacollarín horquilla y el collarín ya lubricamos lo que es también el candelero donde va el collarín ya también lubricamos un poco lo que es el eje ahora vamos a ponerlo ya que vemos que corre bien ponemos lo que es el eje el eje no hay mucho problema este nada más se pone se pone aquí y se acomoda ya nada más se pone lo que es el el tornillo bien ya todo lubricado ya no debemos tener problemas vamos a dar en cuenta ahí está si se dan cuenta esta es la lo que es la medida más o menos aproximada son como dos o tres mil son como tres milímetros más o menos esto no llega hasta aquí si se dan cuenta tiene todo esto para que tope bien pues vamos a ponerlo ya bien pues como el clutch estaba está dando estaba funcionando bien no vamos no vamos a cambiarlo como se darán cuenta todavía tiene muy buena vida entonces vamos a poner lo que es el mismo y montar la caja con el con lo que es la leva ya puesta bien como se darán cuenta ya pusimos lo que es la caja ya armamos todo tuvimos que poner el lo que es el el perno o el vástago para con el que tenía porque no pudimos conseguir este el vástago suelto y el cliente le urge entonces este tuvimos que ponerlo vamos a vamos a ver que tal quedó el pedal bien pues estamos aquí adentro de la cabina ya y vamos a perfecto ahí luego luego se siente cuando corta corta lo que es el plato aquí es cuando corta y tiene todo este juego eso quiere decir que está bien que todavía cuando se vaya desgastando el disco va a ir subiendo un poquito el pedal estos estos cuando cuando se desgasta el clutch este tienden a patinarse entonces es normal que tenga este juego y que corte aquí bien pues vamos a terminarlo y ver como funciona bien pues ya estamos en estático vamos a meter lo que es el pedal hasta el fondo vamos a meter la primera velocidad segunda tercera cuarta quinta reverso vamos a ver vamos a dejarlo ahí está pues sí pues perfecto el carro está funcionando muy bien pues bueno espero que les sirva la información de lo que le puede pasar a un clutch de un aveo el motor es el E-TEC2 pues espero que les sirva y hasta luego vamos a ver vamos a ver